Algo con Héctor, departamento de Guadalajara, dice Entre golpes de la vida yo aprendí me convertí en alguien mucho más fuerte Yo me contaba la salida y prometí sobresalir A mi familia y mi gente, una mente correteada es difícil de quebrar Porque está clasificada para un imperio por mar Y la suerte que das ganas te demanda, la fuerza para triunfar Con el tiempo fui creciendo y trabajando, fui ganando la confianza y muchos clientes Ahora lo que estoy viviendo está expandiendo mi trabajo, van creciendo mis expedientes Van creciendo mis negocios con mis socios de cuidado Junto con mi compa gordo que sabe que aquí brincamos Muy como un empresario para todos, clientado abandonado Resistiendo mis sueños y los lujos que yo me doy, yo mismo me lo he ganado Y los carros deportivos no se digan a pa' mi sol, la parte de mi inventario En arrancones camiso, tal vez solo paseando, Guadalajara, Jalisco y en las costas de los cabos Pero bien acompañado de mi flaca, muchacha que he soñado Y pasado a mi presente no comparen que la gente vio como todo ha cambiado Y quisiera agradecerles por apoyo de parientes, mi tío Mozo y Mike, mi hermano Saben que están conmigo igual a mi cariño, estoy muy agradecido por ofrecerme su mano Si me ocupan en Los Ángeles, hablamos, soy actor maldonado Y por los serenos